Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Pero tú estás lindo con tus tragos, te vuelves loca Y siempre pasa para abajo, no te dices otra cosa Y por rápido se te olvida de buscar el pantalón Te aseguro que te va a encontrar allí la dirección Y eres hombre muerto, prepárate, prepárate Que enseguida te van a dar En la chola un carterazo, dormirás en el terrazo Y yo sé que tienes suerte, porque ellos ya son fuertes Que miran uno a la calle, y sin un montón de detalles Te forman tremendo gaso, y al otro día tal rato Se dejan saludarte, que malo es querer a una mujer Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oiga, dicen que el que se le porque quiere, esa manera no me quiere arrasar Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Con esa camisa tan blanca, y un lifting color de rosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es estar enamorado de una mujer celosa Cuando llegas a tu casa te forman tremendo gaso Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oiga, dicen que el que se le porque quiere, esa manera no me quiere arrasar Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Esa mujer Cocodrilo, un lifting 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 Es malo es querer, querer así a una mujer celosa Y me quitan afuera, ay esa mujer a la que se me regaló ¿Qué más vas a querer, querer así, a una mujer celosa? A la noche, hoy llegué a las tres, que estaba lleno de tres ¿Qué más vas a querer, querer así, a una mujer celosa? ¿Qué más vas a querer, qué más vas a querer, qué más vas a querer así, a una mujer que gritó y no te probó? ¿Qué más vas a querer, querer así, a una mujer celosa? Si, te quedaste en el villagre y ya dicen que no andabas con otra ¿Qué más vas a querer, querer así, a una mujer celosa? Y yo la miro y le digo, y yo la miro y le digo, muchacha me estaba dando unos tragos como bato y sube ¿Qué más vas a querer, querer así, a una mujer celosa? ¿Qué más vas a querer, querer así, a una mujer celosa? Música A una mujer celosa Si me gitan afuera Si me gitan afuera El malo es que le dieran sin A una mujer celosa Anoche Llegué la triste Que estaba en el mes El malo es que le dieran sin A una mujer celosa Con esa camisa tan vilancal Y un lindico color de rosa El malo es que le dieran sin A una mujer celosa Si, el que oye en el billar Ya se vuelve un poquito celosa El malo es que le dieran sin A una mujer celosa Se fue ¡Gracias!